Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. La historia es testigo de infinidad de leyendas, mitos y creencias que intentan transmitir la verdad sobre un pasado poco conocido relacionado con nuestra humanidad, casi como un cuento ilustrado. Para entender bien el gran misterio que te quiero revelar, primero tienes que prestar mucha atención a esta espléndida obra de arte pintada por el pintor simbolista Franz von Stuck en 1890, que en mi opinión es la representación más real de lo que supuestamente ocurrió en el Jardín del Edén, entre comillas. Este hecho tan relevante para nuestra historia se metaforizó en la Biblia como la expulsión del paraíso y la pérdida de ciertos privilegios otorgados en nuestros genes híbridos. Analizamos un poco esta pintura. Adán y Eva acaban de ser expulsados del paraíso por darle un mordisco a la fruta prohibida entre comillas y se alejan desnudos y llorosos totalmente vulnerables hacia un destino que no pinta nada bien. Se acabó vivir como reyes sin pegar palo al agua. Ahora toca trabajar y sufrir para poder llevarse un mendrugo de pan a la boga. Un esbelto arcángel con terroríficas alas y apoyado en su imponente espada de fuego les bloquea el paso. El suelo del paraíso y del resto de la tierra son exactamente iguales. El artista no ha querido pintar un muro o una puerta que separe ambas zonas. La frontera es una franja de tierra rehundida casi imperceptible. Es una separación más psicológica que material, que simboliza bien el carácter del pecado, entre comillas. De hecho, el mundo no cambia, solo cambian las condiciones de vida. La horizontalidad del lienzo queda rota por las verticales formadas por los tres personajes, el camino y la espada. Los colores también están perfectamente equilibrados. El amarillo dorado del suelo unificado, el espacio o el cielo y dos masas de color a cada extremo. Una clara, el cuerpo de Eva y el del ángel, y una oscura, Adán y las alas del ángel. La expulsión de Adán y Eva representa el momento en que sus creadores genéticos decidieron otorgarles la capacidad de reproducirse entre sí la metáfora del sexo y la frase famosa, parirás con dolor. Un nuevo derecho que les había negado antes, pero que exigía el pago de un peaje, la limitación de la raza para asegurarse que nunca pudiéramos hacer sombra a nuestros egoístas creadores, los Elohim o Anunnakis o quien sea estos creadores. La leyenda popular, cargada como es habitual de información muy valiosa, nos advierte una vez más sobre lo oculto y dice que cuando Eva fue expulsada del paraíso, se llevó consigo un trébol de cuatro hojas como acto puduroso. Bueno, mejor dicho, se llevó el implante limitativo que subyase en el gráfico de un trébol, uno de los códigos más morbosos, destructores y limitativos que existen y uno de los más difíciles de mirar. El trébol hace referencia al código 666, cuya forma se parece a las cuatro células que se forman en la meiosis de la reproducción humana. Los organismos superiores que se reproducen de forma sexual lo hacen a partir de la unión de dos células sexuales especiales denominadas gametos. La célula resultante de dicha unión, llamada cigoto, contiene el doble de cromosomas, ya que suma los que proceden de cada uno de los progenitores, ¿no? En la primera división y mediante dos divisiones celulares y una duplicación del ADN, se obtienen las cuatro primeras células del ser humano, que ya contienen el mismo número de cromosomas que las células iniciales. Es un proceso que se llama meiosis y es el principal responsable de la diversidad genética en las especies. Desde el principio, la humanidad ha sido marcada con lo que se ha bautizado como el castigo de Eva, entre comillas, que consiste en la colocación automática de un código 666 en el momento de la meiosis o la reproducción de las cuatro primeras células. En realidad, lo que la Biblia metaforiza como la expulsión del paraíso ya es un castigo, pues es la pérdida de ciertos privilegios otorgados en nuestros genes híbridos hominido, elohim, anunnakis o lo quien sea, y la imposición de una serie de limitaciones como precio a la autonomía reproductiva del ser humano. En un principio, Eva no era la compañera de Adán, sino que su destino era procrear con los antiguos ángeles elohim, anunnakis o lo quien sea, algo simbolizado en la Biblia como los Caín y sus hijos, y explicado con toda claridad en Génesis 6, 2 a 4, El cambio del papel de Eva, que después de la expulsión del paraíso, entre comillas, pasó a procrear con humanos, evento metaforizado como Abel y sus hijos, creyó una división en la humanidad que aún hoy en día todavía perdura. Algunos de vosotros serán sorprendidos, a otros les resonará algo, y otros simplemente preferirán no creerlo. Una incredulidad basada en que probablemente nadie ha hablado de eso antes, y Google no entrega resultados al respecto. Por tanto, no debe ser verdad, ¿no? Bien, en realidad, lo que posiblemente ocurre con algunos es la resistencia a mover demasiadas piezas en su mundo para dar cabida a una nueva realidad poco agradable. Normalmente, te estás preguntando qué pinta el trebol y su relación con la genética en todo este asunto. Bien, aquí entra en juego San Patrick o San Patricio, el patrón de Irlanda y patrón de Europa hoy en día. En una ocasión, en un intento de explicar la Trinidad, utilizó un trebol como metáfora. Él decía que las tres hojas existen individualmente, pero también son una misma planta, al igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son por separado y al mismo tiempo son el mismo Dios. Un dogma creado por la Iglesia Católica que nunca ha sido citado ni en el Antiguo Testamento ni por Jesús mismo. En Irlanda, y no solo, encontrarse con un trebol normal y corriente de tres hojas ya es un augurio de suerte, pero tropezarse con uno de cuatro es el símbolo por excelencia de la buena suerte, es garantía segura de amor, riqueza, prosperidad y protección ante malos espíritus. Hay una creencia de los antiguos druidas relacionada con el trebol que ha sido cristianizada, alegando que el trebol es una representación de la cruz de Cristo y que sus cuatro hojas son los cuatro evangelistas. Sí, pero también son los cuatro puntos cardinales, las cuatro estaciones del año, los cuatro elementos de la naturaleza y mucho más. Existen múltiples variedades de tréboles y cualquiera de ellas puede producir tréboles de cuatro hojas. El trébol está programado genéticamente para tener tres hojas, pero un gen recesivo enmascarados por otros tres genes aparece bajo determinadas condiciones y convierte al símbolo de la Trinidad 3 en el símbolo de la fortuna 4, usado para ceremonias rituales en todas las grandes culturas. En el momento en el que se produce esta división celular o la meiosis, se coloca automáticamente en ella un código 666. Así pues, todos los humanos sin distinción nacemos marcados, algo que está perfectamente escrito en el Apocalipsis 13, 16, 18. Pero, ¿qué son los códigos 666? El 666 es número de hombre, entre comillas, puesto que el hombre es quien lo lleva implantado y para el hombre fue creado. Los códigos 666 toman el nombre de la cantidad total de códigos creados, es decir, 666, los códigos son implantes limitadores negativos que una vez en las personas emiten frecuencias con una intención específica y con un resultado que en última instancia dependerá del nivel de conciencia y voluntad de cada uno. Para conocer el código y para acceder a él, por otro camino podemos seguir la pista de reducir las cuatro células a una esquema lineal. Al hacerlo, aparece la figura de cuatro anillos entrelazados entre sí. Pues bien, este es el código 666 o 666 que marca al ser humano el código escondido en la división celular. Este código de la división celular marca al ser humano para limitarle toda su vida desde el mismo embrión. ¿Pero por qué es tan importante para los creadores entre comillas? Porque es el seguro de dominación. Su función es limitar al ser humano. Es como una castración energética. Nacemos con buena parte de nuestras capacidades muy limitadas. El código de la división celular interfiere en el flujo de energía del campo magnético toroide humano, literalmente rompiéndolo. La energía de una persona tiene la forma de un campo toroidal cuyo epicentro es el corazón. El código 666 de los cuatro anillos o células rompe este campo, lo que se traduce en una merma considerable para el ser humano. El toroide es el campo electromagnético del corazón que es 5000 veces más intenso que el del cerebro, con el que interactuamos energéticamente con el entorno y con la fuente universal. El ser humano posee un precioso aunque deteriorado campo toroide cuyo epicentro es el corazón. Este campo íntimamente ligado al corazón tiene sus magníficas funciones y es el indicador de nuestra fuerza vital. Deteriorarlo evita o al menos dificulta una vida plena y en conexión con los demás humanos y con la fuente. Romper el campo toroide es un divide y vencerás energético. Es como querer correr con piedras en los bolsillos. Este código está mucho más presente en nuestras vidas de lo que nos podemos imaginar. No está solo en la iconografía de San Patricio, sino también en la cabala, pues está incluido en el árbol de la vida, en la estructura de la flor de vida, base de toda la geometría sagrada. En el centro de todo está la vesica piscis o vejiga de pez, que es la base de la flor de la vida a partir de la cual se pueden crear todas las formas del universo. El precio opuesto a la emancipación sexual del ser humano tenía que ser muy alto y los creadores, entre comillas, misoginos y empedernidos, se lo quiso cobrar íntegramente a la mujer. Millones y millones de EVA han ido pagando injustamente, parto a parto y ciclo a ciclo, hasta crear un verdadero agujero energético sin fondo desde el inicio de los tiempos. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto. Hasta pronto.